Young Kings baby La chaqueta en cuero, valenciaga pa' abrigarme La primera cita ya la puse y quieren darme No me enamoro, estoy en consolidarme Me invitaron a salir y no sé si animarme Ya no siento nada, solamente el frío Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío Yo en ninguna confío, vivo en un desafío Los amores momentáneos me tienen aborrecido Una real no consigo Tú quieres estar con mi dinero conmigo Quieres acostarte con mi fama o conmigo No olvidarte hierba con alcohol, yo combino Ya no siento nada, solamente el frío Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío Yo en ninguna confío, vivo en un desafío Los amores momentáneos me tienen aborrecido Una real no consigo Tú quieres estar con mi dinero conmigo Quieres acostarte con mi fama o conmigo No olvidarte hierba con alcohol, yo combino Yo ya sé que amiga tuve la unaneja Pero como bellaquea siempre se va y nunca avisa No la puedo aguantar Me dijeron que me rodea con su amiga por Ibiza Y se enamora de tu visa La quiere pagar tal Louisville, botella, marguela, cuero y poca tela Yeah No quiere relaciones, prefiere ir de party en el set o cuatela Por dinero no peleamos, aunque luego lo arreglemos Ella siempre pide más Yo le doy más, no le doy menos Quiero ver ese booty de nuevo y calarte por el pelo Ya no siento nada, solamente el frío Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío Yo en ninguna confío, vivo en un desafío Los amores momentáneos me tienen aborrecido Una real no consigo Tú quieres estar con mi dinero conmigo Quieres acostarte con mi fama o conmigo No olvidarte hierba con alcohol, yo combino Estoy dándole al gelato y al ya Daniel Si no es contigo, no quiero con nadie Tengo ganas de hacértelo hasta que me desmaye Pa' ver con quién estás Contrate un inspector gallete Fuiste sin decirme na', eso no se hace Ahora se pasa subiendo las fotos con las frases Buscando reemplazarte, ninguna me satisface Tú sabes que yo voy a estar pendiente pa' hacer lo que pase Su barrio está caliente, pero voy low profile Aún en casa tuya quedan cosas Canción que te dedique, mami, canción exitosa Te pienso guiando cristales abajo por el área bocosa ¿Por qué? Una real no consigo Tú quieres estar con mi dinero conmigo Quieres acostarte con mi fama o conmigo No olvidarte hierba con alcohol, yo combino Ya no siento nada, solamente el frío Te fuiste sin avisar y dejaste un vacío Yo en ninguna confío, vivo en un desafío Los amores momentáneos me tienen aborrecido No, 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 no Gracias por ver el video